Bueno, me encuentro en el Colegio de Agrónomos, donde se va a hacer un anuncio para expandir la oferta agrícola local, lo cual es muy buena noticia. Está conmigo el Secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, y la empresaria, Alessandra Correa. Empiezo con el secretario. ¿En qué consiste el programa Agricultura Acelerada, que tiene que ver con esta iniciativa? Pues bien, esto es parte de lo que es Plan para Puerto Rico en el sector agrícola. Es una de las iniciativas que tenemos para atender precisamente los agricultores que ya están establecidos, pero que están en vías de expansión o quieren desarrollar otros proyectos. Ustedes saben que cuando llegan las administraciones, siempre las intenciones es buscar nuevos agricultores, nuevas empresas, nuevos proyectos, pero ¿y qué pasa con los que ya estaban en la agricultura y que ya estaban buscando las oportunidades de crecer? Esta iniciativa lo que persigue es atender a esa población de agricultores que ya están en el negocio, que ya saben hacer agricultura, que lo que están buscando es la manera de expandir, crear, de retomar de nuevo ahora después del huracán otras ideas y a través de ayudas que está dando el Departamento de Agricultura nos aseguramos que con estos adiestramientos, esa concepción desde la idea hasta el desarrollo del proyecto y la comercialización sea exitosa a través de estos adiestramientos con las ayudas de gobierno y es menos incertidumbre en este proceso ayudar a estos agricultores porque ya sabemos que tienen una base sólida, son agricultores experimentados y saben lo que quieren lograr. Eso me lleva a preguntarle a Correa, estamos hablando de, por ejemplo, ¿cuál es la iniciativa para que los televidentes tengan una idea? Bueno, el programa Felipe comprende ocho módulos interactivos, nosotros creamos una metodología enfocada particularmente en el agroempresario puertorriqueño, ¿cuáles son nuestras necesidades? Y vamos a ir por los pilares de fortalecimiento y sostenibilidad, como muy bien dice el secretario, para buscar que estos empresarios existentes puedan fortalecer, buscar nuevas oportunidades de la mano de la herramienta más poderosa que es la capacitación empresarial, vamos a traer cerca de 10 expertos que van a estar sabatinamente por 9 sábados consecutivos brindándole a estos agroempresarios este conocimiento que les va a permitir llevar sus agroempresas al próximo nivel. Ellos traen la idea, pero entonces a través de estos seminarios que me vas a decir cuándo comienzan y dónde se van a ofrecer. Ellos ya son empresarios existentes aportando a la economía de Puerto Rico y el enfoque es precisamente, como comenta el secretario, brindarle una serie de herramientas adicionales que le permitan crecer a estos agroempresarios existentes ahora mismo. Muchas gracias al empresario Alessandra Correa y al secretario de Agricultura, hay éxito con esos seminarios y esta iniciativa, de manera pues que en esa línea la agricultura pueda aportar aún más a nuestra economía. Regresamos con ustedes en el estudio, adelante.